Usted ve el arbolito como así, y cuando usted saque el yucón así, y que duro es sacar una yuca, pues algunos tienen una yuca de este tamaño en el corazón, ya no les cabe en el corazón. Dígale a quien está a su lado, saque la yuca y hágase un buen sancocho con ella. Número nueve, mi lenguaje tiene que ser de alabanza y de adoración a Dios. Dice el Salmo 34.1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Dice el Salmo 71.14, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sea su número. Y número diez, el lenguaje de los hijos de Dios, es un lenguaje lleno de sabiduría. Dice el Salmo 37.30, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Póngase de pie y levante sus manos y cierre sus ojos. Levante sus manos en adoración al Señor. Ponga sus manos sobre su boca en esta hora. Guarda mi boca, pon, guarda mi boca Señor. Que sea sabio al hablar. El libro de Proverbios declara, ponga su mano sobre su boca, manantial de vida es la boca del justo. En los labios del prudente se halla sabiduría. Los labios que guardan la sabiduría son benditos por el Señor. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Dice, panal de miel son los dichos suaves. Suavidad al alma y medicina para los huesos. Señor, ponemos en ti nuestras palabras. Y queremos pedirte perdón. Si por medio de nuestra boca hemos herido, hemos golpeado, hemos calumniado, hemos ofendido a alguien por medio de nuestra boca. Porque aunque fuera cierto, lo que hicieran contra nosotros, nos ha llamado como agentes restauradores. Hoy te pedimos perdón. Si con nuestra boca hemos hablado palabras sucias, palabras corruptas, palabras de doble sentido, que no han sido de edificación a los oyentes. Señor, te pedimos perdón. Iglesia, si usted ha incurrido, pídale perdón al Señor. Señor, ahí donde está, porque la misericordia del Señor está sobre ti y viene un manto de misericordia sobre nosotros en esta hora. Porque dice que si nos volvemos al Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si por medio de nuestra boca hemos destruido hogares, si por medio de nuestra boca hemos destruido familias, si por medio de nuestra boca has destruido a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu padre, a tu madre, en esta hora dile, Señor, te pido perdón. Me vuelvo a ti y clamo por tu misericordia. Señor, ten misericordia de mí. Te pido perdón. Te pido perdón. Y vamos a hacer algo que hicimos en la reunión anterior. Busque a alguien de confianza y póngase cara a cara. Vamos rapidito ahí, busque a alguien de confianza, suyo. Si está al lado suyo, hágalo con el que está a su lado. Pero míralo a los ojos, porque estamos hablando del poder de declarar, el poder de confesar. Y yo quiero que usted mire a esta persona a los ojos. Quizás no es la persona que usted ofendió. Pero dile en esta hora, mira, yo te quiero perdonar. Y quiero pedirte que me perdones tú a mí. He hablado lo que no he tenido que hablar contra ti. Pero hoy te quiero pedir perdón. Quiero que me perdones si mis palabras te han golpeado. Quiero que me perdones si te he condenado, te he juzgado. Yo solo quiero pedirte en esta tarde que tú me perdones. Si mi manera de actuar te ha ofendido, perdóname. Yo quiero decirte que yo te amo. A lo mejor tienes a tu esposa, a tu esposa enfrente, dile quiero pedirte perdón. Si tienes a tu hijo, a tu hija enfrente, dile, hija, hijo, yo quiero pedirte perdón. Cuando te he golpeado injustamente. A lo mejor tienes un líder enfrente. Tu líder, dile, sabes, perdóname si yo te he ofendido con mis acciones. Si muchas veces has sido fuerte contigo, quiero pedirte perdón. Necesito que mi corazón hoy esté presentable delante de Dios. Si he hablado lo que no ha sido necesario, quiero pedirte perdón porque necesito restauración en esta tarde. Y yo creo en el poder de declarar. Si has ofendido un hermano de la iglesia, en esta hora ten la fe que Dios está sanando, aunque no es el que tienes enfrente, pero Dios está sanando las heridas y está trayendo restauración. Dile, Dios está trabajando en mí y yo entiendo que el Señor está trabajando en ti. Quiero decirte que Dios te ama y que yo te tengo que amar a ti. Porque Dios mandó un solo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo. Yo te quiero amar porque eres mi prójimo en esta hora. Dale un abrazo y bendícenlo. ¿Cuántos se sienten mejor? ¡Aleluya! Levante ahora su mano y diga ¡Yo soy libre!